El productor de productores, les vengo a presentar lo que están abusando del género. Se presenta la copa de sucio, abusando del género. ¿Ok? En la fuerza de la unión, con una brasa de maración Aquel que se separe, nos vale que se separe En la fuerza de la unión, con una brasa de maración Aquel que se separe, nos vale que se separe Yombo, 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 vamos a ser los líderes Yombo, 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 yombo Dale con pepa, yombo, dale con pepa Vamos a ser cantos de la disco, venga Vamos a poner la pesta, gata, culera Agustenlo de A mí, dime, que la que el papa Oye, chabuero, maí, no es para la maja Siempre quería, hasta el otro día Mi chiste, no está sin convencías Que pa' yo, con dale con pepa Vamos a ser cantos de la disco, venga Vamos a poner la pesta, gata, culera Agustenlo de En la fuerza de la unión, con una brasa de maración Aquel que se separe, más vale que se enferma En la fuerza de la unión, con una brasa de maración Aquel que se separe, más vale que se enferma Y no hay miedo Lo dejamos